¡Hola amigos! Prepárense para una nueva aventura de Tecno Villa. ¡Vamos! Tecno Villa Bueno, ya estamos aquí llegando al municipio de Iquirahuila. Estamos aquí en el cruce de Yaguará-Valentic. Vamos a comenzar con nuestro transcurso y vamos a seguir a nuestro camino. ¡Chau! Bueno, como pueden ver, ya estamos en uno de los corregimientos de Iqra. Vamos para Juancho y ya se siente el clima frío. Mira cuánto, qué opaco está el día. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestra aventura. Vamos aquí para Juancho. Vamos para unas fincas de aquí para arriba. Como ustedes pueden ver, esto es pura logreda. Para abajo, aquí hay un cruce, para abajo queda Juancho y para arriba Viña María. Ahorita vamos a seguir y ahorita lo que van a ver es puro barro y pura adrenalina en nuestras motos. Síganos para el video.